¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Nos encontramos en las inmediaciones de Arco Sur, en donde hace unos momentos se suscitó un fuerte accidente entre una unidad del servicio público en su modalidad taxi y pues la pesada unidad, un tractocamión, color negro. Un fuerte accidente que se suscita hace unos momentos en las inmediaciones del Arco Sur, aquí sobre el municipio de Teciutlán, Puebla. Y en estos momentos elementos de seguridad pública y protección civil son quienes atienden a los lesionados de la unidad de taxi. Pues así es como quedó la unidad. La unidad es una unidad, un tractocamión de la empresa JCM, Servicio Público Federal, con la unidad número T-011.